¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo video más por el canal Estamos de nuevo en Halo De MasterChef Collection Donde dejamos en el capítulo anterior En el cual terminamos la campaña de Halo Reach Y ahora vamos con la campaña De Halo 4 A ver que sucede Que es lo que nos va a deparar esta bonita historia Que ya si ya lo llegué Fue el primer Halo de hecho que yo jugué Chistosamente casi siempre empecé con el último Que salió para la saga Por ejemplo con Gears Yo empecé con Gears 3 Y con Halo pues jugué primero Halo 4 Y a mi parecer estuvo muy chido La verdad si me gustó Mucha gente no le gustó no sé por qué Y ahorita que he jugado todos los Halo La verdad me sigue pareciendo muy buen Halo No sé por qué a gente no le ha gustado Pero está chido A este creo que si lo voy a intentar en Heroica Porque Reach en normal se me hizo Como que bueno medianamente sencillo Aunque morí varias veces verdad Pero aún así Y pues con Halo 4 tengo Vagos recuerdos Así que creo que podría Vamos a ver qué nos dice Háblame sobre los niños Doctora Halsey Ya sabes todo sobre eso Lo secuestraste Las mentes de los niños Aceptan el adoctrinamiento Más fácil Sus cuerpos son más adaptables A la mejora El resultado fue el soldado definitivo Gracias a nuestro éxito Cuando el Covenant invadió Estábamos preparados Buen punto Buen punto Pero la verdad Doctora Halsey Estás manipulando la historia A tu favor y lo sabes Desarrollaste a los Spartan Para destruir la rebelión humana No para combatir al Covenant Igual Cuando cayó un mundo humano Tras otro Cuando solo mis Spartan Se interponían entre la humanidad Y la extinción A nadie le preocupaba Porque se habían creado inicialmente Crees que al final Tus decisiones estaban justificadas Pero no era con las intenciones O sea, sí Sí, sí, sí Pero Crees que fue de ayuda La falta de humanidad De los Spartan ¿Qué es lo que buscas? Los que vinieron antes que tú Eran de inteligencia naval Pero tú Tú eres otra cosa Los informes indican Que los Spartan exhibían Leves tendencias antisociales Dificultades para la socialización Y la verbalización Los informes indican Un comportamiento eficiente En situaciones peligrosas Yo suministré las herramientas Para eficiencia ¿Pero crees que el jefe maestro Tuvo éxito Porque en el fondo No era humano del todo? ¿Qué tiene que ver John Con todo esto? Cuesta el punto ¿Quieres reemplazarlo? El jefe maestro está muerto Está desaparecido en combate Catherine Los Spartan no murió Tu error Es ver a los Spartan Como maquinaria militar Mis Spartan Son el siguiente paso De la humanidad Nuestro destino Puede ser No sé No los subestimes Pero por encima de todo No los subestimes Ok No 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 sé si la siguiente evolución Pero sí De que había de admitir Que es una gran mejor Que tuvieron que soportar Varias cosas Eso sí Es lo que ya no me termina De convencer 2.557 Cuatro años después Del evento de Halo Y que estábamos Pero la nave está Completamente Destruida ¿Por qué? Así estaba Cuando la dejamos En Halo 3 No ¿Sí? Después de esto Me voy a poner a ver Mi propio video Porque Me hace dudar Ay cañón ¿Qué es eso? Ok Es Cortana Sí Aquí se ve muy diferente A las otras Cortanas Un montón de daños En el fuselaje Todo el sistema No lo voy a activar Gracias Ok Ok Descarta jefe Te necesito Me echa el jefe Soy sincera Esperaba que se viera un poquito mejor El cambio de texturas Al ser de De los últimos 60 Pero aún así se ve muy bien ¿Dónde estamos? Seguimos vagando en la don ¿Por qué me despiertas? Espera Estoy activando tus sistemas Describí el firmware De tu traje ¿Estabas ocupada? Activando generadores de gravedad de la nave Restauración pancial Jefe, mira arriba Tienes que tirarte el desbloque manual Ok ¿Dónde estamos? ¿Sabes que es para desbloquear el... Para desbloquear el desbloque de emergencia? Como en los viejos tiempos ¿Lista para volver al trabajo? ¿Cree que no lo preguntarías? Jefe Alertas de intrusión activadas en varias cubiertas Ok, vean la cuenta de observación Para saber quién era que era la cubierta de observación Cuatro plantas arriba Un equipo de rescate No estoy tan segura No creo, eh Esto está naranja Pero aparentemente aquí estuviera completo Alerta de intrusión Sistema de armas activados Ok Activamos el sistema de armas Todo está congelado Sobrevivientes a bordo Código de prioridad Ok ¿Cuánto tiempo dormí? Cuatro años, siete meses y diez días Vaya que fue un buen descanso Alguien debería habernos encontrado ya Código de prioridad Sí, yo también creo Pero al parecer hay gente Al mando ahora de la UNSC Que no tiene como prioridad Encontrar ¡Oh! O ya lo sabía, pero no Detección de alta intensidad No coincide con patrones conocidos ¿Está lejos la cubierta de observación? ¡La tenemos justo encima! Al parecer no Los elevadores parecen sellados Quieren encontrar al jefe Quieren Quieren reemplazarlo directamente Ah, que esta silla es con X Ya no es con X Jefe, ten cuidado A ver, a ver Ok, ok, ok Ah, se me ha hecho Ok Esto se... Está cañón ¡Ay, está, está! Ok Puede ser que la nave estuviera tan deteriorada Puede ser si está en las últimas, eh Pues espera tanto tiempo ¡Tanto tiempo! Eh Con energía, sí ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué no se pone que ya? Pensé que había tregua con el Covenant ¿Sí? En cuatro años pasan muchas cosas Tal vez no estás solo Debemos tener cuidado Sí, igual pensé que estábamos en tregua con el Covenant ¿Qué no? Ok Ok, ay, 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 ok, ok, ok ¿Cómo que le pego? Ay, 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 ahora es con... Con el de... Ahora es con otro botón Lo que ya era con el que interactuaba Es con el que pego Y ve Ve no sé qué hace Pero que cambiaron un poquito los controles No pasa nada El... El escudo No sé si es por la dificultad Pero... Pues yo creo que baja antes Aparentemente no tengo barra de vida Y creo que por lo demás No... No, la verdad es no hay Me voy a atarrar Ni acostumbrarme al... A esto Recargo con... Con X Ok Espero no sea un... Un periodo tan largo Dice que aquí hayata alguien más Pero ya no veo a nadie más Ah, aquí estás Ok Encuentra la anulación de los escudos Para ver a qué nos enfrentamos Supongo que será aquí, ¿no? Anularle los escudos La buena noticia es que estos Covenant No llevan el equipo militar habitual Tal vez cruzamos con una nave de bandidos Puede ser Ay, cañón Pues llevan manships, ¿eh? No puede ser que se trate de toda una flota de Covenant Sí, mira Quizás no nos han reconocido Es una posibilidad Nave aterrizando ¡Nos flanquea! Ok Pero ya le matamos gente O sea, no creo que... No creo que si nos reconozco tengan mucha... Estoy muy feliz de que le hayamos matado tanta gente Ok, las granadas siguen, siguen lanzando igual No, no hay cambios El equipo de arte Cambió más que... Cambió un poco Supongo que más que era por el cambio de compañía De... De... Bungie a 343 Industries Tiene un estilo de arte No sé, es diferente No sé bien cómo decirlo Como que intenta ser realista Pero es muy frío Es un estilo de arte muy, muy frío Y... Ay... Se me va a ser... Ok, las animaciones... Tiene animaciones nuevas Ok... El... La armadura de el... Los ... Elites ¿Este es diferente? Tienen un casco más grande Tenemos que salir de la nave Tenemos problemas mayores Tenemos un crucero en ruta de intercepción Dirígete a los elevadores ¿No indicaban los sensores que aún teníamos sistemas de armas activos? Sí, pero la nave se partió por la mitad Y no podemos acceder a las estaciones de armas Hay que disparar manualmente desde el casco exterior Ok Aquí, ¿qué? En cuanto a los controles de misiles ¿Pero por qué todavía una flota completa de Covenant? Estos sí ya no son morados O sea, tienen detalles en verde, pero Aún se me hace raro Estas preguntas no me las hacía cuando la primera es que los fui Obviamente porque no conocía la historia de los demás Pensé que se aclaraba, pero Aparentemente no En ese momento tenía la misma La misma información Casi la misma información que tengo ahora Hasta crece Casi ya me la aplicaron Muchas, muchas galos Ok La vida, la vida, la vida, la vida, la vida La granada Ahí está, ahí está, ahí está El crucero va sin escudos Suponiendo que no los activen Ese misil será un regalo inesperado Pues que Supongo que ellos pensarán que es una nave Rota O sea, nada más para saquear tal vez Ok, también para recoger las más también cambió Ay, cañón, este es nuevo Ah, no Sí, 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 ya Sí estaba antes Pero el diseño es muy diferente Para eso no puedo flinkear Ese se mantiene igual Estupendo Tenía gente arriba, ¿no? Ok Ok, esto me interesa El arma también es diferente Sí tiene como que un Un arma que no se realiza, no sé Como que otro arma ligeramente caricaturesco Y esto es diferente Estos siguen teniendo las Mujas suicidas Kamikazes Sí, de hecho sí me acordaba Que las había visto En un traje de la parte De las que iba a jugar De las que acababa de jugar En la serie Y ya vi por qué Porque se me hacían familiares O sea, aquí también estaban Ok ¿Tú crees? Es como que sean una facción rebelde Uy Me trabó por un momento Me dejó Sí, me imagino que sean algo así Como una facción rebelde Y no están tan organizados Sin embargo Siguen escravizando a estos Maldición Me dio Me dio de lleno Sigue teniendo Yacales O sea, a pesar de que no sean El covenant Original Armaduras se ven muy similares Excepto los de los Los elites Los elites se ven diferente De ahí en fuera Está lejos el misil Ya casi estamos ahí Ok Ah, que alguien tiene vidrio La sangre de estas es verde Digo azul A ver, yo veré Está gran daño Pero perdónenme Que se me olvida que la de las semanas Es más Rebota Ayyyy Regeneres, generas, generas, generas Gracias Casi siguen siendo los fáciles de matar Y los elites Sabemos que siguen siendo más complicados Los militas elites Digo que su mandarina Aunque son fáciles de matar Si estorban, eh Cuando Cuando Están muchas Si, si son estorbo Hijo, se moza No, 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 no Estupendo Ahí estás Bienes, 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 bienes Ay, que le pegue a la granada Eh, no Eh, así Oh 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 Qué hermoso, pues esta arma Esta arma también me la conozco Y así ya parecía que son granadas Que antes no sabía Quién que era La estación de lanzamiento auxiliar está a tu izquierda, fuera de las escotillas Vas a tener que preparar el lanzamiento Ah, qué pasó No es nada, solo ve a la estación De lanzamiento Ok, eso está flotando Ay, perdón, se me escapó la órbita De algún planeta Forerunner Ay, cañón ¿Qué es eso? Ay, jefe Encuentra los controles de los misiles Voy, 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 voy No, te voy a que fuera tan plantona Ah Maldición Bueno, esto es lo que vamos a terminar Dejado para el siguiente capítulo Así que por el momento Muchas gracias por ver No le hayas gustado Suscríbete Si te has suscrito Comparte con tus amigos Si me estás viendo desde Facebook Pásate por mi canal de YouTube Si me estás viendo desde YouTube Pásate por mi canal de Facebook Ve mis videos de más Si te plaza que te apetezca Y nos vemos en un próximo video Hasta luego Y adiós